¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien y disfrutando de la vida. Yo soy Carla y les traigo un chisme en este su canal de Secretos de los Famosos. ¡Comenzamos! Ex-RBD, Maite Perroni, Alfonso Herrera y Cristian Chávez juntos otra vez. ¿Cómo olvidar a los RBD que regalaron muchos momentos de felicidad con su música y ahora nuevamente están juntos? Y es que la serie fue creada por los hermanos Sebastián y Emiliano Zurita y el reparto está conformado por actores y actrices como Tato Alexander, Nemo Villegas, Roberto Flores, Octavio Hinojosa, Fabricio Santini y Lucía Gómez Robledo quienes son parte de esta comedia que tienen una primera temporada de 10 episodios. La afición está dando de qué hablar porque muestra cameos divertidos de actores y actrices conocidos en la industria del entretenimiento en México. Entre ellos han aparecido en pantalla tres miembros de la famosa agrupación y protagonistas de Rebelde, lo que ha emocionado a sus fanáticos. Primero, en el segundo episodio de la serie aparece Cristian Chávez, líder de un grupo de autoayuda llamado el Templo de las Sonrisas al que se une Sebastián y también su amigo Fabricio Santini, pero que al final resulta un lugar no tan benevolente. Justo aquí hay varias veces en que se hace mención de RBD, por lo que resulta un episodio lleno de humor y referencias hacia la mencionada producción. Por otro lado, en el séptimo episodio de Cómo sobrevivir soltero, aparecen juntos en escena Alfonso Herrera y Maite Perroni, quienes aparecen en el set de filmación de la película que protagoniza Sebastián y le dan su punto de vista sobre la experiencia de trabajar con Memo Villegas y que especialmente a Maite le resultó un proceso muy duro por las cosas que le hizo pasar. Y es así como nuevamente a los fanáticos les han dado una probadita de cómo sería un reencuentro de los chicos de RBD, ya que si bien solo fueron tres de los integrantes originales, dos de ellos compartieron escena, lo que inmediatamente provocó reacciones en redes sociales sobre lo simbólico del momento. Por supuesto, esto despertó nuevamente el anhelo por un reencuentro en forma. ¿Se animarían Dulce María, Anaí, a decir que sí a este reencuentro? Y es que la bella ex integrante de RBD, Maite Perroni, causó gran revuelo y alboroto en redes sociales al compartir una serie de fotografías en las que aparece presumiendo su increíble y espectacular belleza natural, la cual ha sobresalido desde su participación en la exitosa serie de Netflix Oscuro Deseo. Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la también actriz publicó las instantáneas en las que se le aprecia posando cautivadoramente a la cámara mientras viste elegantes look con estilo de vestir para la reconocida revista Mujer de Diez, con lo que sin duda dejó a más de uno encantado. Cuando al final te das cuenta que sea lo que sea que decidas hacer, siempre va a ver quién esté de acuerdo y quién no, quién construya y quién destruya. Decides poner tu vida en tus manos nada más, porque la mayor satisfacción es poder terminar el día, cerrar los ojos y ser feliz. Esta lucha es con nosotros mismos. No dejes que tu vida la rija nadie más, porque solo es tuya, se lee en la postal que publicó Maite Perroni. ¿Y a ti qué te parecería un reencuentro de los RBD? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, regálame un me gusta y compártelo con tus amigos y familiares. Eso me ayudaría muchísimo. De antemano te agradezco haberte suscrito a este tu canal, Secretos de los Famosos. Yo soy Carla y te espero en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!